Hola, soy Nelson Pérez, promotor de lectura de Confenalco, y hoy les voy a recomendar un libro. Hay en el cementerio de la ciudad de Casbín una lápida cuya talla representa la terrible escena del asesinato de un oleo maurante, a quien un enmascarado apuñala por la espalda. Detrás de él, medio oculta por una cortina, una mujer lo observa todo. Lleva en la mano una hoja de papel, la prueba acusatoria de que sabe leer. La mujer a lo largo de la historia ha tenido que enfrentar la exclusión política, económica, cultural y social. Claro que el hombre le ha asignado sofismas de distracción para darle un lugar de poder. La mujer que leía demasiado es la novela que recupera la historia del que en otra época fuera el imperio persa y que hoy es Irán. El lector estará tentado a buscar los hechos que agitaron el país musulmán en el siglo XIX, a través de la vida de la poetisa de Casbín, que sirve como pretexto para conocer al Cha o al rey que más tiempo estuvo en el trono, Nasirudí Din. Aquí se develan las intrigas, abusos y decadencias de los que ostentan el poder. Esta es la historia de una mujer que se enfrentó a su época, leyó los libros sagrados, enseñó a leer a otras mujeres y cometió la osadía de quitarse el velo ante un grupo de hombres. Situaciones que la convirtieron en una transgresora por la que pidieron su muerte, su esposo, un alguacil, un vizir, el Cha y la madre de él. Bahiji Nakabani es la autora de La mujer que leía demasiado. Nació en Irán, fue educada en Uganda, recibió la nacionalidad británica, se terminó de preparar académicamente en los Estados Unidos y vive en Bélgica. Fue reconocida como doctora honoris causa en la Universidad de Lieja, donde dicta actualmente clases de literatura. Te invitamos a que leas este libro que lo puedes encontrar en la red de bibliotecas públicas de Confenalco, Antioquia. ¡Gracias! ¡Gracias!